¿Por qué crees que va a tomar eso? ¿Eso les prendeo con paja? Ya, cuando no juegues con paja, ¿no? Si se le quiebra, hay mucho lucho, ¿me onda? ¡Jálese! Ya, saldo, por favor, ignóralo ¡A recibir! ¡Ya, gato, párate! ¡No! ¡No lo siguen, yo, mamá! ¡No lo siguen, yo! ¡Usted no puede pasar cuando no quiera! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios 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 mío! ¿Sabes qué? Ya te reconocí ¿Cómo sí? ¡Ya te reconocí! No, 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 estás confundiendo Ustedes confundiendo, claro Eres El meserito baboso de mi bar Yo soy tu amable en tu casa ¿Te afiguran que yo fui a mesera en tu bar? ¿Y sabes qué? Pues este baboso estaba en tu casa Tuve llevado a ser nada con un mariachi ¿Y cómo te acordé a ti? ¡No, no! Estás confundiendo, mi amor ¡No, no, no te acordé a ti! Yo vi en tu casa Yo me hice hacer pasar por mesera por una cosa en la casa Se hizo pasar por mesera con un... Con Kim Denso, famoso Porque me gusta sobir Bomba me gusta su vieja Dice que volvá a ver A lo mejor no nos notas Pero ya nos gustamos Sigue ahí en el comentario Hasta verás famosos No sabes lo que estás diciendo No sabes en lo que te estás metiendo Te estás diciendo costar de la cara y la huma Para empezar Mira Tienes familia de compromiso Nos vamos a casar Y ella es una mujer Una mujer respetable Es una santa Pero quiero que te explique una cosa ¿Por qué es tu baboso si te habla así? ¡Hey! Te estoy hablando con ti ¿Por qué te hablas este baboso? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué tienes que decirme? Es que mi amor Tú estabas tan ocupado con el bar Y jugándole al maracrita Pero no sé que Pues alguien más me atendió en las noches En pocas palabras Se me senta No puedo Alguien más lo querrá No es que han rugido pero La que sea la va a superar Yo te voy a confesar otra cosa Me voy a confesar de ustedes No eras Ni la de los domingos Un martes Mierdol de hueva Así como que no tengo nada que hacer Juego al Nintendo Así como que no tengo nada que hacer No te toques ese partido Él era el de todos los días ¿Sabes qué? Qué corriente eres hoy Y te voy a decir una cosa Compa me está confundiendo Violando por esa morada Viendo por pura princesa Quédese con esa zorra No se olvide que me quede Y mira Eres tan piojoso Que no voy a tener ni para niña Ahí te va Pero tú no para una Tienes como para diez ¿Quién habló? Y yo lo tomo de gorra Y me gusta Uno más de otro Cuando estoy con la voz Me ha ofendido a mi vieja Cuido su comportamiento Lleite con carpa de razón Ya te voy a encontrar Me cunho se por Dios Y no loeteré en su unidad Soy un ratón Se lo abierto y mira y le voy a dirigir las últimas palabras a ti bien a la de rojo a la de rojo que? a las otras palabras dije que sucia eres por que piensas a las otras palabras a las otras te pongo un altar y te rezo mi amor ay chiquito mira fíjate bien lo la tonta que eres mira 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 lo que dejaste ir mira ahora lo que yo gané a ver mi amor que corriente eres a ver espérate te me haces machito como este macho alfa pero en pecho este es un verdadero hombre que híjole me cumplió a toda madre conmigo no eres así porque es de corriente mira no mas foqueas fíjate hicimos la comparacion porque vas a hacer una cosa que no conoces importa su pinche pistola voy a dejarlo en vergüenza y mañana su cadávera puede salir a la mesa a los gatos como ustedes y 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 hay una medida una forma de medir la inteligencia que se llama el ICU hay una medida para medir la inteligencia de las personas y 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